Es posible que la imagen del Che pueda estar en una manifestación gay cuando fue un homófobo furioso, cuando Cuba fue el único país de América Latina y tal vez del mundo que tuvo un campo de concentración exclusivamente para homosexuales, drogadictos y hippies, que se llamaba UMAP, Unión Militar Ayuda a la Producción. Eso es algo, con suicidios, montones de suicidios de homosexuales en Cuba, es una cosa monstruosa.